para esta predicación apelemos particularmente al corazón inmaculado de maría santísima verdadero espejo de pureza dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén nos hemos referido en una predicación anterior al camino de la obediencia en esta oportunidad queremos hablar del camino de la pureza y es bueno utilizar la palabra camino para recordar que no llegamos a la perfecta obediencia por decirlo así en un solo salto y no llegamos a la verdadera pureza en un solo instante le decía dios a santa catalina de siena bien sé yo que el alma es primero imperfecta y sólo después perfecta y creo que esta frase de nuestro señor hay que aplicarla con misericordia a cada uno de nosotros porque puede suceder que tenemos impaciencia no sólo con los demás sino también con nosotros mismos con la característica de que la impaciencia hacia uno mismo termina por generar desánimo incluso en el peor de los casos desesperación no se supone que yo en este momento de mi vida todavía esté con estas tentaciones que yo esté cayendo en estos pecados no estoy avanzando nada mi oración no vale estoy perdiendo el tiempo soy un hipócrita todo esto es una mentira mejor me voy de aquí esas esas expresiones empiezan con una raíz de impaciencia y por eso hay que combatirlas evitando esa clase de impaciencia desde esta certeza desde la certeza de que es un camino busquemos cómo es el camino de la pureza y de una cosa me he convencido yo con todas las virtudes pero muy particularmente con la pureza es necesario empezar por enamorarse cuando nos enamoramos de ese bien que Dios nos trae cuando cuando vemos que hay algo hermoso que nos aguarda seguramente aceleramos el paso vamos con mayor agilidad hay que empezar entonces por enamorarse de la pureza hablemos del bien de la pureza la pureza se conoce por señales muy ciertas ante todo puro es lo que no tiene mezcla extraña lo que no está contaminado en ese sentido descubramos que la pureza es algo que nuestro corazón que nuestro ser anhela espontáneamente casi me atrevería yo a decir no importa cómo viva una persona con bastante seguridad esa persona prefiere beber agua que esté limpia que esté pura y si ve que esa agua tiene un color extraño se pregunta qué tiene esto no es agua pura por eso le da desconfianza si tiene un olor extraño oye esta agua esto huele raro tiene algo nosotros queremos hay algo en nosotros que busca esa pureza la queremos en lo que tiene que ver con nosotros por eso también sentimos disgusto y nos sentimos estafados burlados cuando nos venden algo y luego resulta que era de contrabando se han presentado casos graciosos en este sentido en el mundo del arte por ejemplo piensa lo que sucede cuando una persona es un falsificador pero un falsificador profesional si es que esa expresión se puede utilizar un falsificador realmente hábil es una persona que llega a producir obras casi imposibles de distinguir del original entonces supongamos que se toma un cuadro ese sería un ejemplo bastante realista tomamos un cuadro que se yo de Monet o de Rafael o de cualquiera de ellos es un gran artista un gran gran artista y entonces los especialistas empiezan a examinar ese cuadro y dicen no si es auténtico realmente es auténtico fíjate que la palabra auténtico lo que quiere decir es es un puro Monet o es un puro Rafael en cambio cuando cuando se trata de una falsificación decimos está bonito pero es que no es un Rafael es que no es un Miguel Ángel se ha discutido mucho por ejemplo de un cuadro de Leonardo da Vinci un cuadro que presenta nuestro señor Jesucristo usted puede buscar la información en internet y resulta que la cosa está dividida porque un número de especialistas dicen si es de Leonardo y otros dicen no es del taller de Leonardo pero no es de Leonardo la gran mayoría de esos grandes artistas tenían lo que podríamos llamar su taller y tenían aprendices pero entonces viene una pregunta que podríamos llamar filosófica ¿por qué yo prefiero un cuadro que es de Leonardo absolutamente de Leonardo y no puede ser de otro sino de Leonardo en comparación con otro cuadro que quizás es igualmente bello pero que fue hecho por un aventajado aprendiz de la escuela de Leonardo ¿por qué es tan importante para mí que sea auténtico que sea de él ¿por qué? ahí está el anhelo del corazón humano que busca eso es que yo quiero que sea de él es que yo quiero que sea realmente realmente de él ese es el anhelo de pureza pureza es lo que no está contaminado si otro artista metió la mano ahí si un restaurador fue el que puso ese cuadro así ya como que no es exactamente lo que yo quería aquí por ejemplo en este convento tuvimos la experiencia de una restauración que se hizo de un cuadro un antiguo cuadro de Santo Domingo y resulta que la persona lo hizo muy bien o sea para mí realmente un genio de ese asunto esta persona cada detalle o sea lo hizo muy bien pero parece que lo hizo demasiado bien y entonces ya a algunos no les gusta el cuadro porque sienten entre otras cosas no es el cuadro que está a mis espaldas algunos sienten no eso ya no es o sea ya el restaurador puso demasiado de él que es lo que queremos que el restaurador de alguna manera desaparezca que quede solo el cuadro original estas ideas hay que irlas aplicando espiritualmente a nosotros porque nosotros somos el cuadro de Dios nosotros somos imagen y semejanza de Dios y por eso cuando muchas personas abusivamente meten mano en nuestra vida nos convertimos en un cuadro deformado un cuadro que tal vez tiene algunas cosas buenas pero que nos decepciona finalmente entonces partimos de esa idea puro es lo que no tiene mezcla extraña lo que no está contaminado observemos ahora algunas características de la pureza la pureza conecta con la verdad este es de verdad un Leonardo este es oro puro ¿qué quiere decir que es oro puro? quiere decir que no tiene mezcla de otra cosa que es solo oro por eso la pureza conecta con la verdad cuando hablamos de oro de verdad cuando hablamos de un cuadro de verdad de tal persona cuando hablamos de un religioso o una religiosa de verdad estamos hablando de esto estamos hablando de una persona que es lo que parece ser no hay diferencia entre la fachada y la casa no hay diferencia entre lo que presenta y lo que es de verdad de verdad es lo que es ¿y quién de nosotros quisiera tratar con impostores? ¿a quién le interesan los impostores? ¿de verdad queremos impostores? ¿queremos una persona que parezca pero que no es? hay una historia interesante que escuché hace tiempo es la historia de un hombre que tenía pues una inteligencia absolutamente privilegiada y este hombre no era médico se hizo pasar por médico o sea yo no sé cómo sucedió eso pero pero la historia es verídica se hizo pasar por médico óyelo bien y curaba a la gente recetaba bien manejaba hábilmente su ignorancia por ejemplo si realmente no sabía qué hacer entonces daba otra cita y entonces después consultaba disimuladamente era lo que en Colombia llamamos un tegua pero curaba a la gente y a veces lo hacía mejor que los médicos de verdad pero aún siendo eso así ¿a ti te gustaría ir donde ese médico impostor? entonces la pureza conecta con la verdad la pureza engendra confianza porque tiene mucho que ver con la transparencia antes dijimos que la pureza está indicando que lo que está en la fachada es lo mismo que está en la casa que no es sólo apariencia la persona por eso engendra confianza luego vamos a destacar el hecho de que el pecado siempre trae ocultamiento la pureza engendra confianza no hay otra intención en el plano del amor en el plano afectivo muchas personas han tenido dolores y decepciones muy terribles y una gran parte de esas decepciones ¿en qué consiste? en que esta persona parecía parecía que me amaba pero en realidad lo único que quería era mi dinero parecía que me amaba y lo único que quería era un poco de sexo conmigo parecía que me amaba era tan atento tenía tantos detalles pero en realidad no me amaba por eso donde hay más pureza hay más confianza y por eso a medida que vamos conociendo más a una persona y vamos descubriendo que no tiene otras intenciones que no está escondiendo nada esa persona nos engendra confianza quisieras amigos que esconden su verdadera su verdadera intención o sus verdaderos propósitos estoy seguro de que no esta confianza es muy necesaria yo diría es indispensable tanto en la vida consagrada como tal como en la vida apostólica en la vida consagrada es indispensable esta confianza porque a medida que vivimos nuestra consagración a fondo empezamos a cultivar verdadera vida comunitaria ahí es donde donde somos de verdad un pueblo congregado por el Señor unido en torno a su amor en cambio la persona que está llevando murmuración y chisme uno de los pecados que más detesta el Papa Francisco la persona que tiene ese vicio de la murmuración así nos traiga información útil sobre otra persona nos engendra desconfianza sentimos que dice una cosa pero muestra otra no, no así no me gusta así no me gusta así no es entonces no se puede tener vida comunitaria sin el don de la pureza porque ya nos vamos dando cuenta que la pureza abarca de alguna manera todas las dimensiones de nuestro ser nuestra manera de mirar nuestra manera de oír se puede oír con impureza de eso vamos a hablar un poquito después se puede oír con impureza se puede ver con impureza hay miradas que son impuras entonces se puede ver con impureza se puede oír con impureza se puede sentir con impureza se puede hablar con impureza de algún modo la pureza es lo que hoy llamarían una virtud transversal una virtud que esperamos encontrar en todo lo que es una persona y eso incluye por supuesto su manera de comunicarse el tipo de conversación que tiene la pureza seguimos enamorándonos de la pureza espero yo la pureza trae libertad la pureza trae libertad ¿por qué? se nota especialmente en aquellas personas que tienen y viven su voto de pureza su voto de castidad nuestra castidad consagrada está inspirada en la manera de amar de Jesucristo realmente es él el dechado manantial y referencia de toda pureza de toda verdadera pureza nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha marcado este camino el camino de la pureza y que es lo maravilloso de la manera de amar de Jesús como hemos representado otras veces es un amor con la palma abierta no se adueña esto es algo absolutamente maravilloso porque el amor que no se adueña es el amor que expresa la gracia el amor que se adueña puede que tenga también la bendición y la gracia de Dios es el caso de un buen matrimonio por supuesto por supuesto pero el amor que se adueña no revela de la misma manera la gracia porque vayamos al fondo de esto a ver la palabra gracia que está indicando pues aquello que es gratis aquello que se da sin retorno aquello que se entrega con generosidad pues bien si se está entregando con generosidad y sin retorno necesariamente se está amando sin poseer porque el poseer siempre implica obtener algún tipo de ventaja que puede ser lícita o puede ser ilícita en el caso del matrimonio yo quiero destacar esto hay una expectativa de retorno es decir yo espero recibir algo así habla el hombre casado así habla la mujer casada por supuesto la mujer casada espera recibir algo de ese esposo entre otras cosas espera su presencia su cuidado su solidaridad y sobre todo su fidelidad así que es evidente que si hay un retorno si hay algo que se está esperando claramente como hay algo que se está esperando entonces la imagen de la gracia es menos patente cuando hay posesión si la posesión es lícita todavía puede aparecer la gracia ¿por qué? porque a medida que pasan los años sigamos en el ejemplo del matrimonio a medida que pasan los años pues es evidente que tienen que haber aparecido dificultades tentaciones quizás han tenido desaveniencias choques peleas de manera que la perseverancia en el amor matrimonial sobre todo cuando son muchos años termina siendo una gran revelación de la gracia termina siendo es decir el matrimonio ciertamente revela la gracia de Dios pero la revela en el camino en el camino de la perseverancia que algunos dirán es camino de resistencia precisamente porque cuando pasan y pasan los años y ya esa mujer pues no es tan atractiva como era ese hombre no es tan guapo como era es decir cuando ya aparecen todas esas debilidades y fragilidades propias de la edad madura cuando todo eso está sucediendo pues es evidente es muy claro que ese amor habla más de la gracia yo tengo que citar aquí el caso de mis papás mi madre murió hace 10 años la condición final de su salud fue bastante deteriorada pero ahí estaba mi papá al lado amándola cuidándola acompañándola ella murió él quedó con un vacío inmenso por supuesto entonces el matrimonio si puede expresar la gracia pero lo expresa de una manera diferente y de una manera que tiene que ser prolongada muy prolongada es ahí donde más se muestra la gracia el matrimonio también muestra la gracia en la manera de amar a los hijos de cuidarlos y de dejarlos ir entonces la posesión puede ser lícita como en el caso del matrimonio o puede ser una posesión ilícita como en el caso de la persona que está en adulterio es una posesión ilícita de otra persona lo que quiero destacar con esto es que la gracia es decir el amor como regalo está mucho más cerca de la persona que a la manera de Jesús no se adueña de nadie esto es algo que supera las fuerzas humanas es algo que en cierto sentido parece contradecir a la naturaleza pero en realidad nos enseñan los santos padres esa clase de castidad consagrada no es tanto una negación de la naturaleza sino una superación de las fuerzas de la sola naturaleza entonces volvemos a nuestro punto la pureza la pureza trae libertad quita el deseo de posesión es muy hermoso ese amor porque ese amor de pureza se convierte como en una flor que exhala su perfume en todas partes y a todas horas el matrimonio muestra su perfume después de tiempo luchas tentaciones dificultades me refiero gracia para el resto del pueblo de Dios por supuesto que los esposos experimentan la gracia matrimonial ellos pero para que esa gracia se irradia el resto del pueblo de Dios necesariamente tiene que pasar tiempo en cambio esta pureza al estilo de Cristo esta consagración al estilo de nuestro Señor habla bien pronto muy pronto habla de la fuerza de la pureza y de la libertad el pecado trae ocultamiento fíjate que después de que pecaron Adán y Eva fueron a esconderse infantilmente fueron a esconderse entre los árboles del jardín buscaban un sitio donde no los viera Dios por eso la impureza está siempre ligada a las dobles intenciones las agendas ocultas las verdades no dichas eso es lo propio de la impureza la pureza en cambio ama la luz por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo el que camina en la verdad va a la luz y ya hemos visto antes la relación que hay entre verdad y pureza la pureza precisamente porque no tiene la obsesión de poseer la pureza es hermana del desprendimiento y por eso dispone a cumplir la voluntad divina una persona que vive seriamente la pureza es una persona que experimenta libertad es una persona que no tiene la obsesión de poseer y dime si no son estas las características que más fácilmente nos pueden disponer para hacer en todo el querer divino las resistencias que tenemos a veces frente a la obediencia suelen estar vinculadas precisamente al deseo de poseer ahí es donde entran los famosos apegos es hermoso cuando una persona más allá de sus conveniencias de sus intereses incluso de sus gustos prefiere tanto el querer de Dios lo busca tanto que en realidad en realidad puede buscar puede hacer la voluntad de Dios bueno esto que hemos visto hasta ahora nos presenta algo así como el bien de la pureza lo resumimos en esta frase la pureza lanza el corazón a la altura a la contemplación a la adoración si estamos libres de tantas cosas de esta tierra si nuestro modelo y referencia es Jesucristo pues la frase del salmo se hace realidad por favor búscala no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra por eso desde antiguo los santos padres han relacionado la pureza con una vida angelical con la amistad y trato con los santos ángeles una de las razones por las que se llama a santo Tomás de Aquino doctor angélico es precisamente por la pureza entonces la pureza es hermana de la de la oración profunda el mismo santo Tomás auténtico espejo de pureza decía nada perturba tanto la oración como la impureza hay que enamorarse entonces de la pureza y nos hacemos la siguiente pregunta entonces que nos impide ver a Dios la respuesta no es tan difícil basta hacer este sencillo análisis nuestros ojos ojos porque toda esta charla pues proviene de la de aquella bienaventuranza dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios entonces que nos impide ver a Dios hacemos este análisis nuestros ojos están dirigidos por nuestros amores lo que es lo que es el centro de interés lo que es el centro de amor de una persona se convierte fácilmente en la dirección de sus ojos es lo que dirige sus ojos así por ejemplo si una persona tiene dentro de su amor el dinero y llega a un nuevo lugar ¿qué es lo primero que él ve? ¿qué es lo primero que busca en sus ojos? ¿qué es lo primero? aquí ¿cuáles son los negocios? aquí ¿qué es lo que produce plata? aquí ¿qué es lo que hay que poner para que venga platica centavitos los amores dirigen a los ojos otra persona que tenga otro interés pues mirará de otra manera en esa misma reunión quizás hay una persona hay un hombre que anhela profundamente tener su novia quizás la que un día será su esposa este otro hombre llega a la misma reunión que la anterior y él ¿en qué se va a fijar? no se va a fijar tanto en cuáles son los negocios que hay que poner aquí su mirada se posará seguramente en más de una mujer y ahí puede empezar toda una historia quizás romántica nuestros amores nuestros amores dirigen a nuestros ojos pero luego hay que tener en cuenta que nuestros amores nuestros afectos están engobernados en buena parte por nuestros hábitos y costumbres ese hombre que busca negocios seguramente no está empezando a buscar negocios en su vida en ese momento seguramente hay toda una vida de negociante que está detrás en buena parte el pasado nos esculpe y en buena parte el pasado nos gobierna este dato es importante porque indica que no llegaremos a la pureza sin una obra de purificación del pasado por algo dice el rey David en el salmo 51 oh Dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme porque pide una creación porque pide ser renovado porque lo antiguo lo amarra lo hunde lo baja y de algún modo él quiere levantar su vida está arrepentido de lo que ha hecho y él quiere levantar su vida pero claramente su pasado lo jala hacia abajo de ese pasado habla por ejemplo la carta de Santiago en ese pasaje tan duro donde dice pedís y no recibís porque pedís mal pedís para satisfacer vuestras codicias dice la carta de Santiago busca ese texto es decir nuestras antiguas codicias nuestros antiguos afectos nuestras antiguas ambiciones en cierto sentido nos gobiernan y por eso no se puede aspirar a la pureza sino es por un camino de purificación ¿en qué va a consistir esa purificación? veámoslo brevemente pues mira si vemos solamente nuestros intereses no vemos el propósito de Dios igual sucede si vemos solamente nuestros miedos nuestro cansancio o nuestro deseo de desquitarnos con la vida pasan los años y yo como que descubro cada vez más la importancia y el peligro que entraña eso de querer desquitarse con la vida fíjate que la persona que quiere desquitarse con la vida es de alguna forma aquella persona que tiene una herida abierta una vez tuve ocasión de predicar un retiro a un grupo de sacerdotes bueno distintos obispos me han invitado para prestar ese servicio y me comentaba con tristeza el obispo como haciendo eco de las palabras de San Pablo todos buscan sus intereses no los de Cristo Jesús encuentra por favor esa cita bíblica todos buscan sus intereses no los de Cristo Jesús entonces cuando una persona busca sus intereses no ve el propósito de Dios no ve el interés de Dios pero este comentario lo hacía el obispo refiriéndose a como varios de sus sacerdotes parecía que llegaban a prestar un servicio digamos en una parroquia y con una necesidad pero necesidad de conseguir de conseguir dinero y decía el obispo y uno que sabe de qué barrio y de qué familia y de qué necesidades viene es decir la persona se está desquitando entonces aquí empezamos a darnos cuenta por qué la impureza nos impide ver a Dios va a ser muy difícil que veamos a Dios si estamos todo el tiempo viendo nuestros intereses o viendo nuestros miedos o viendo lo que ya hemos invertido y por lo tanto viendo nuestro cansancio o viendo cómo nos desquitamos de la vida eso es lo que nos impide ver a Dios a partir de ahí podemos bosquejar lo que sería un camino de purificación tomemos estas cuatro palabras que hemos dicho las cuatro palabras cuáles son los intereses los miedos el cansancio y los desquites tomemos esas cuatro palabras y vamos a considerarlas porque en realidad lo son vamos a considerarlas enemigas de la pureza el que se centra en sus intereses retrasa la pureza de su corazón el que se centra en sus miedos el que se centra en su cansancio el que se centra en sus desquites entonces miremos hagamos el bosquejo de cómo puede uno liberarse de eso que mantiene la mirada impura y empecemos por los intereses observa que en el padre nuestro decimos padre nuestro que estás en el cielo padre nuestro del cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad santificado sea tu nombre como lo hemos expuesto en alguna otra predicación en realidad significa muestra tu gloria que tu gloria brille que tú seas conocido que tú seas amado que tú seas obedecido que tú seas adorado nuestro señor jesucristo critica en el evangelio de juan bueno ahora no sé si es juan por favor búscalo nuestro señor jesucristo critica algunos de sus adversarios y dice cómo vais a buscar la gloria de dios vosotros que buscáis gloria unos de otros así como aquel negociante llega a una reunión y empieza a ver aquí qué negocio se puede poner con quién tengo que hacer alianza aquí cómo funcionan las cosas así el cristiano el verdadero cristiano mucho más el religioso mucho más el sacerdote es una persona que ha de preguntarse con frecuencia y aquí cómo se puede buscar la gloria de dios o sea que la pregunta que puede purificar tus ojos es aquí dónde está la gloria de dios qué sería la gloria de dios aquí qué sería la gloria de dios aquí cómo cómo se puede buscar la gloria de dios aquí es decir yo voy a estar centrado en mis intereses con toda seguridad voy a estar centrado en mis intereses mientras no empiece a centrarme en la gloria de dios y qué significa la gloria de dios que dios sea más conocido más amado más obedecido más obedecido más adorado entonces así como el negociante llega a una reunión pensando aquí qué se hace para poner un negocio el verdadero cristiano llega a la reunión y dice cómo se va a glorificar dios aquí qué puedo yo hacer para que dios se glorifique aquí ese tipo de ejercicio levanta la mirada y entonces se cumple lo que dice san pablo en colosenses buscad los bienes de allá arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios segundo tenemos el problema de nuestros miedos decía una vez un psicólogo el miedo agranda al perro que está ladrándote algunas personas son yo creo que tengo bastante de eso un poco nerviosos con el tema de los animalitos cuando una persona está nerviosa por ejemplo por un perro y se queda mirando al perro el perro como que empieza a crecer cada vez se vuelve más grande un perro gigante después de un rato ya no parece un perro parece parece un rinoceronte parece un búfalo parece un dinosaurio parece un dragón me va a comer el miedo porque nos afecta la vista porque el miedo retiña el mal en el mundo hay bondad en el mundo hay maldad el que vive bajo las cadenas del miedo es una persona que agranda que subraya que retiña lo malo y por supuesto cuando reteñimos lo malo no tenemos una visión justa de las cosas ahí no podemos encontrar la verdadera pureza porque la pureza quiere que nuestros ojos vean las cosas como las ve Dios mira esta frase que te puede servir escríbela que te conviene el que se acostumbra a ver como ve Dios se prepara para ver a Dios repito el que se acostumbra a ver como ve Dios se prepara para ver a Dios de tanto ver las cosas como Dios las ve ya me estoy preparando para verlo a él mismo entonces el miedo es un gran impedimento porque el miedo significa que se agranda se agranda se agranda todo se agranda el mal y si se agranda el mal ya no estoy viendo las cosas como las de Dios ¿qué puedo hacer? pues es necesario crecer en las oraciones de gratitud y de alabanza estas preciosas oraciones estas preciosas formas de oración la gratitud y la alabanza traen un cierto equilibrio al desequilibrado corazón humano porque el corazón humano fácilmente se nos desequilibra entonces suponemos que hay un bien que no existe y caemos por ingenuidad o suponemos que hay un mal que reteñimos y entonces caemos en amargura una amargura estéril necesitamos vencer ese miedo y nos ayuda mucho a vencer el miedo la oración de gratitud y la oración de alabanza ayuda también muchísimo por supuesto el renovar nuestra profesión de fe mi madre por ejemplo oraba por muchas personas también por nosotros los hijos por supuesto y estando así en persona cuando ella iba a orar por uno lo primero que decía era el credo entonces proclama el credo con frecuencia renueva tu fe renueva tu oración de acción de gracias renueva tu oración de alabanza eso es como hacer salir un sol potente que va derritiendo los hielos del miedo en el corazón luego tenemos otro problema problema grave que es el problema la mala costumbre por no decir la mala maña de estar llevando cuentas por ejemplo un pasaje del evangelio que tú encontrarás nos muestra a Pedro fatigado de perdonar señor cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuántas veces ya estaba cansado pero que nos dice primera corintios 13 el amor no lleva cuentas el verdadero amor no lleva cuentas porque el que lleva cuentas en realidad no está perdonando está negociando entonces nosotros llevamos cuenta cuenta de lo que hemos hecho por Dios y de los y del tiempo que hemos entregado y de los sacrificios que hemos hecho qué tal que Dios nos mostrara sus cuentas qué tal que Dios nos mostrara su contabilidad ¿cómo sería aquello? Dios mostrándonos su contabilidad mira lo que he hecho por ti creo que necesitaríamos más tiempo que la vida que hemos vivido para saber lo que Dios ya ha hecho en nosotros o sea que una vez más necesitamos de la oración de gratitud y necesitamos del ejemplo de tantos santos mira lo que dice por ejemplo San Pablo he trabajado más que todos reconoce él con sinceridad pero inmediatamente añade no yo la gracia de Dios conmigo y también en otro lugar nos dice ¿y tú qué tienes que no hayas recibido? entonces así aprendemos a luchar contra el cansancio si he hecho algo bueno el Señor me lo ha regalado ¿qué tienes que no hayas recibido? son palabras de San Pablo y luego está el tema de los desquites que si lo piensas bien los desquites surgen de una combinación de los tres que ya hemos dicho es buscar los propios intereses es el miedo ¿qué tipo de miedo? el miedo de que como decía una señora nací pobre viví pobre moriré pobre es el miedo de no mejorar es el miedo de estancarse es el miedo de quedarse atrás ese miedo entonces yo tengo que demostrar que si le gané a la vida que peligro cuando uno empieza a utilizar ese lenguaje de las demostraciones y luego y luego viene el otro tema ¿no? el cansancio por eso es muy importante muy importante para quitar esa mentalidad del desquite es demasiado es demasiado importante que nosotros tengamos los remedios que hemos mencionado antes muy singularmente las oraciones humildes y agradecidas terminamos nuestra reflexión hablando sobre nuestra vocación que es ver a Dios observa que cuando ya estamos libres cuando nos hemos purificado que será siempre una tarea toda la vida pero cuando nos hemos purificado ya libres de nosotros mismos podemos leer el paso de Dios en nuestra propia vida y en la historia y el que ve el paso de Dios ya casi lo siente ya casi lo contempla recuerda lo que dice el capítulo segundo del cantar de los cantares ya viene mi amado como un ágil cervatillo dice la poesía del cantar de los cantares como un ágil cervatillo ya viene mi amado saltando por los montes esa esa sensación de que el amado está cerca esa es la que tiene el que va limpiando sus ojos para ver el paso de Dios en todo mira por aquí está Dios como dice San Juan de la Cruz en su poema basado en el cantar de los cantares pasando por aquí las vistió con su hermosura flores flores que fueron vestidas con la hermosura del amado que pasó por ahí entonces viendo la hermosura que él dejó ya empezamos de alguna manera a verlo a él de la abundancia de los dones nuestro corazón se eleva a aquel que es don en sí mismo recuerda lo que dice el profeta Joel derramaré de mi espíritu sobre toda carne texto que cita San Pedro en Hechos de los Apóstoles 2 en Pentecostés derramaré de mi espíritu él se da él se da él se entrega derramaré derramaré de mi espíritu sobre toda carne por consiguiente a medida que nos volvemos testigos de los dones de Dios nos vamos preparando ya casi ya casi un tenue velo nos impide reconocerle pero ya ya estamos viéndolo mira los ojos educados en buscar a Dios lo encuentran el que busca encuentra y lo encuentran encuentran a Dios aún en el fondo del corazón en pecado la razón profunda del amor al prójimo en Jesucristo cuál es la razón profunda es que aún en el corazón más empecatado aún en ese corazón en el fondo de ese corazón está la imagen de Dios imagen oscurecida imagen lastimada imagen desteñida pero ahí está la imagen de Dios y por eso la verdadera pureza no solamente nos prepara para ver a Dios como en una contemplación directa sino que nos prepara para ver a Dios en nuestros hermanos no es un simple hacer de cuenta es saber que ahí está y si ese prójimo es antipático y si ese prójimo es difícil de tratar y si ese prójimo es egoísta yo miraré los defectos del prójimo como basura como hojarasca que cayó encima de esa imagen de Dios pero esa imagen está y mi amor por el prójimo no es que yo ame esa hojarasca o esa basura sino quiero en el nombre del Señor con mi oración con mi testimonio con mi exhortación si ello es posible y según Dios lo quiera quiero ayudar a quitar esa hojarasca para que brille esa imagen de Dios entonces ahí también lo veo claramente los ejercicios en la visión divina en esta tierra nos preparan para la contemplación gozosa del cielo no perdamos no perdamos ese impulso no perdamos ese llamado es bello lo que Dios nos promete y es más bello el Dios que lo promete saber buscar a Dios mientras estamos en esta tierra esa es la mejor preparación para encontrarlo cuando lleguemos al cielo a donde llegaremos por su misericordia por su sola piedad y por su sola gracia así sea pide el cielo en este momento pídelo pide la gloria del cielo porque para eso fuiste creado pide el amor del cielo porque para eso fuiste creado pide la hermosura del cielo porque para eso fuiste creado pídelo pero a la vez entiende como debo entender yo que no lo merecemos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén